Estuvo esa discusión en el Consejo, en la Comisión Legislativa, a partir de diferentes notas. Nosotros, yo particularmente como Presidenta del Consejo, le pedimos un informe sobre la situación de que ha decidido. Bueno, el concejal adució que por razones personales, lo cual está dentro de nuestro reglamento y eso es real. Sin embargo, igual hay una tramitación por Fiscalía, porque a nosotros nos han pedido, por lo menos a la Presidencia, los videos de esa sesión, como así también el listado de personas que estaban en la sesión para que puedan, entiendo yo... Atestiguar. Atestiguar, además. Estamos esperando a ver qué se hizo. ¿Por qué él de alguna forma falseó la verdad en todo esto? Él manifiesta que no había venido de otro lugar, que había llegado antes y que concurrió a la sesión, como cualquiera de los otros concejales que estaban ahí, y le había que interpelarlo en ese concepto, que su palabra, digo, es un poco difícil. Si bien hubieran algunas repreguntas en función del acta, él dice que esa acta él no la firmó, digo, pero bueno, es un acta que circuló y está en los medios de comunicación. Claro, pero aparte una cuestión reglamentaria, él tiene una entrada a Bariloche, una salida desde Neuquén, o sea que es como que, digamos, se hace un poquito, entre comillas, lo que él dice dándole una mano, porque en otros lugares se tendrían que poner más firme. Y en caso de que fuera culpable, ¿qué sanción le merece a H. Matrocón? En principio la que disponga el fiscal que está averiguando, que tiene que ver por la parte judicial, y después a partir de eso entiendo que estará en el cuerpo, obviamente. Por ahora no hemos tenido novedades sobre esa investigación.